En las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Orizaba, se llevó a cabo la entrega de 15 certificados de primaria y 9 de secundaria. Al respecto, el coordinador del IBEA en la zona centro, Osvaldo Marrón, señaló que desde que se creó la Plaza Comunitaria del Crio, se han entregado 203 certificados. Quiero comentarles que desde la creación de la Plaza Comunitaria del Crio, se han entregado 203 certificados, 17 constancias de actualización, 64 certificados de primaria y 122 certificados de secundaria. Con esto, quiero comentarles también que tenemos 8 círculos de estudio y tenemos 62 usuarios ahorita con nosotros estudiando. Y pues esto también se logra con el apoyo del Consejo Directivo de aquí del Crio, de la directora, el cual agradezco todo su apoyo, toda su atención, todo su esfuerzo para que esto lo logremos juntos. La directora del Crio, Angélica Andrade Navarro, recalcó que con la entrega de estos certificados, a estas personas se les abrirán muchas puertas, principalmente en el área laboral. Y pues el recibir este certificado, jóvenes, les abren muchas puertas, como muchos de sus compañeros que ya están trabajando. Mis sinceras felicitaciones, porque cada uno sabemos el gran esfuerzo que realizan para poder obtener su certificado. Y el agradecerle a las empresas que se fijan y nos ayudan a darles ese empleo que les cambia la vida por completo a todas estas gentes. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.